Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, la plataforma de streaming Netflix volvió a posar sus ojos sobre el fútbol, esta vez en concreto sobre el torneo que prácticamente cuenta con la unanimidad a la hora de calificarlo como el mejor del mundo, la Premier League de Inglaterra, donde Keylor Navas y el Nottingham Forest están librando una encarnizada batalla junto a los otros ocho equipos para evitar el descenso a Championship, la segunda división inglesa. El objetivo del gigante del streaming es realizar una serie documental en la temporada 2023-2024 que involucrara a los 20 equipos que componen la máxima categoría, por lo que los Reds, sí, el Nottingham Forest, y el Tico, sí, el costarricense, sí, Keylor Navas, deberían quedarse para aparecer con el tono de Fórmula 1 Drive to Survive, Es decir, un show en el que se capte todo lo que sucede tras bambalinas con lujo de detalle y con testimonios de todos los protagonistas, jugadores, staff técnico, directivos, y más. ¿Keylor y el Nottingham Forest llegan a Netflix? Bueno, según informó The Times, la Premier League negoció durante varios meses con la productora británica que iba a llevarlo a cabo, Box to Box Films, que ofreció 5 millones de libras por temporada para los clubes, en pero The Athletic reveló que en la reunión de este jueves en Londres las partes no llegaron a un acuerdo y el proyecto finalmente quedó descartado. Daily Mail detalló que los accionistas presentes en el encuentro expresaron su preocupación sobre cuánto acceso exigiría Netflix al personal y los futbolistas, así como también las complejidades logísticas que plantea una operación que involucra a 20 instituciones ni más ni menos. Esta decisión que beneficiaría Sky Sport y BT Sport, los dueños de los derechos en vivo de la liga, y es que invierten ni más ni menos que 1.600 millones al año para también ganar ese tiempo con los protagonistas. En fin, veremos qué pasa. A mí me haría muchísima gracia, me encantaría ver a Keylor en Netflix, y a ti te leo evidentemente en los comentarios. Sí, tu opinión es muy importante para nosotros. Si te ha gustado el vídeo deja un buen like, suscríbete. Si no lo has hecho aún, a Balón de Oro tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y suscribirte no te cuesta nada, y haciéndolo a mí me ayudas un montón, así que muchísimas gracias de antemano. Puedes hacerte miembro del canal, cuesta solo 9 texas al mes, es la mejor forma que tienes para apoyarnos. Gracias de corazón si terminas tomando esta decisión. Y en la descripción tienes un enlace hacia nuestro canal secundario llamado El Poder del Dinero. Échale un vistazo, no te vas a arrepentir, sé que te va a encantar. Y si es así, suscríbete, que es completamente gratis, como siempre de todo corazón. Muchísimas gracias por seguirnos.